Hola, ¿cómo están? Nuevamente cocina Mamachochi con una nueva receta sencillísima. Solo es nuestra creatividad la que tenemos que utilizar para hacer esta carnita. Pueden usar lomito, este es culote. No sé cómo se dice en otros países, pero ustedes le vean la forma que sea redondita. Vamos a utilizar para esto, yo le hice un sumenjurje, era algo para echarle. Le eché un poquito de sal, un poquito de consomé, aceite de oliva y ajos. Esto se lo vamos a poner para sellar la carne. Y mucha cebolla, para echarle mucha cebolla. Y lo vamos a hacer con esta sopa de res. Esta sale espesita y ya no tienen que echarle alguna otra cosa, es solamente. Así que lo vamos a hacer, ojalá lo puedan ustedes llevar a cabo, porque es un platito delicioso, diferente. Pero como siempre, Cocina Mamachochi se los hace con mucho corazón. Y que tengan pues un lindo día. Y seguimos con los pasos a paso con la receta. Así es como vamos a agarrar nuestros pedacitos de carne y le vamos a untar este, esto que yo les preparé. Miren, la creatividad está en nosotros. Todos los sabores se pueden mezclar, pero ustedes tienen que ingeniarse. Este, les digo, este yo lo inventé y yo sé que va a salir exquisito. Ahí está, el ajito bien picado. De los dos lados le ponen el menjurje que le hicimos. Le vamos a poner el menjurje. Es más fácil. Así. Ahorita los vamos a sellar y luego les vamos a poner en la sopita. Como primer paso, vamos a poner un poquito de aceite en nuestro sartén. Vamos a esperar que caliente. Tiene que estar bien caliente. Poco aceite, porque no necesitamos que salga grasoso. Solo es para que sellen bien nuestros pedacitos de carne. Van a ver cómo va a quedar. Lo principal es el sabor. Van a ver cómo vamos a hacer este platito. Que caliente un poquito y vamos a colocar. Vamos a probar si ya. Bueno, vamos a irlos colocando. Si ustedes los quieren un poquito más doraditos, los pueden echar. Como ustedes, este color es suave, pero es mucho más suave el lomito. El lomito es más redondito, pero yo le di esta forma a mi carne porque los quiero así diferentes, ¿verdad? Aquí están. Vamos a irlos haciendo. Y así les voy a enseñar cómo quedan ya doraditos. Así es como están ya doraditos. Yo los he hecho ya un poquito dorados para que no estén, no están, no están, que están crudos. Están crudos, pero este está divino. Bueno, ahora le voy a agregar todo lo que es bastante cebolla. Ya saben ustedes que la cebolla es linda. Me voy a darle al sabor de las comiditas. Ahí está. Lo vamos a dejar por un ratito aquí. Y luego le vamos a poner la sopa de cola de buey. Bueno, ya que va así, le vamos a poner lo que es la cola de buey. También la pueden hacer esas pesaditas con harina y dándole su sabor con un poquito de salsa soya. Pero en este caso yo la boté esta sopa que en cualquier país se encuentran sopas. Pueden hacerla también con salsa bechamel, que también se puede. Ustedes pueden usar la salsa que quieran, ¿verdad? Así es como va a quedar nuestros pedacitos de lomo. No hay que desperdiciar nada. Así va a quedar. Ya solo nos falta emplatar. Yo la voy a acompañar con unas papitas sencillas al vapor y un poquito de aguacate. Y ahora le voy a poner también unas rodajas de piñas asadas cubiertas de cilantro con ajo. Va a quedar divino. Así que ahí vamos a emplatarlo ya. Así es como quedó nuestra carne en salsa. Bueno, la hicimos de cola de buey. Yo la acompañé con unas papitas al vapor. Y estos pedazos de piña que ustedes ven ahí es una piña asada. Pero le eché un poquito de cilantro con ajo. Está exquisito. Y siempre con su becamol. La emplatada de ustedes depende. Como quieran ustedes presentárselos a sus familiares o a las personas que quieran. Ojalá que disfruten este platito. Algo diferente, algo nuevo. Pero como siempre, con mucho cariño. Y ahí les pongo paso a paso la receta. Lindo día y hasta la próxima. Lindo día y hasta la próxima.